El jugador de la Liga BBVA, Walter Pandiani, pisará esta jornada el Santiago Bernabéu con un único objetivo, ganar. El uruguayo conoce al Real Madrid y repasó toda la actualidad del conjunto blanco. Y al final dio su favorito para conseguir el Balón de Oro. Jugar contra el Madrid en estas fechas creo que es mejor que jugar al final de la primera rueda, donde ya está el equipo acoplado, donde han venido muchos futbolistas que se están todavía metiendo en el equipo y obviamente que creo que es el mejor momento para poder coger al Madrid. Creo que Osasuna ha hecho grandes temporadas en el Bernabéu, hemos rozado mínimamente el empate en ese campo, por una circunstancia o de otra no hemos podido lograr algo positivo y creo que ahora es el momento de poderlo lograr. Osil yo creo que es una de las basas que tiene ahí en la media punta y que va a dar mucho que hablar. Se le han visto cosas muy pero muy buenas en el Mundial y yo creo que va a desequilibrar en esta liga. Por lo que se ve, todos los equipos que ha estado ha hecho cosas importantes en todos ellos, ha creado un grupo humano muy pero muy bueno, creo que eso es lo fundamental para un equipo y el Madrid últimamente creo que no lo tiene. No sé si será el fichaje estrella para esta temporada pero quizá para la siguiente, con un grupo ya armado, con futbolistas jóvenes que se han unido al equipo, creo que va a dar mucho que hablar. Siempre Carvalho ha sido un grande, me he enfrentado con él en Liga Campeones, con el Deportivo La Coruña, en semifinales con el Loporto y le conozco desde hace mucho tiempo y la verdad que es un grande, un gran central. Yo creo que Diego ha sido el goleador del año, ha ganado cosas importantes también, está claro que Xavi ha hecho un Mundial espectacular, una temporada impresionante con el Barcelona que creo que estaría entre esos dos futbolistas, pero la verdad deseo por todos los medios que lo logre Diego.